. Rivera utilizará su convención para exhibir unidad frente a los líos del Pepe, Soe y Podemos Albert Rivera busca este fin de semana una imagen de unidad de Ciudadanos en un momento especialmente dulce en las encuestas. . El partido celebra un encuentro nacional en el Escorial, a las afueras de Madrid, pensado para contraponer la idea de un proyecto sólido para España con los líos internos del Pepe, Soe y Podemos. . Este encuentro, similar a la convención que celebró el Pepe hace dos semanas y que estuvo marcada por el caso Cifuentes, reúne a la ejecutiva nacional del partido y a las 17 direcciones autonómicas de Ciudadanos. . El evento arranca este viernes con una visita al Monasterio de San Lorenzo del Escorial. . El grueso de la actividad tendrá lugar el sábado con varias reuniones sectoriales. . El plato fuerte será el discurso de Rivera, en el que incidirá en la idea de que Ciudadanos es el único partido con un proyecto nacional y un discurso único en toda España. . . Primer encuentro con comités autonómicos. . Es la primera vez que Ciudadanos puede celebrar un encuentro de este tipo como partido nacional implantando en toda España. . La formación naranja aprobó su nueva estructura orgánica en la Asamblea de Coslada hace más de un año. . En este período se han creado todos los comités autonómicos salvo el del País Vasco, que son las ejecutivas regionales de Ciudadanos. . El escorial es la primera oportunidad de ver a la dirección nacional, compuesta por 37 personas, con todas sus direcciones autonómicas. . Las reuniones sectoriales a puerta cerrada no están concebidas para debatir el programa del partido de cara al próximo ciclo electoral. . Todavía es pronto. . El encuentro es sobre todo político. . La intención de corregir algunas ineficiencias orgánicas, armonizar mensajes y debatir iniciativas que se puedan compartir a nivel institucional por todo el país. . . El mensaje que Rivera y su círculo más cercano quiere transmitir a sus equipos autonómicos es que aprieten los dientes en este año que resta hasta las elecciones europeas, municipales y autonómicas de mayo del 2019. . . El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se reunirá con los portavoces líderes de las 17 comunidades autónomas para compartir ideas. . . Villegas les pedirá que aparquen cualquier lucha interna y que nadie aparte la vista del objetivo, ganar las próximas generales. . Un solo discurso en España. . . Además, los responsables de programas, comunicación, institucional y organización se reunirán con sus homólogos autonómicos con las mismas premisas. . . . Toni Roldán, José María Espejo, Fran Herbías y Fernando de Páramo tratarán de marcar la línea política de los próximos meses. . Y sobre todo ahondar en que la línea estratégica del partido es mantener un único discurso en España, y no uno en cada territorio. . . Esta cita será también una oportunidad para que los máximos responsables de las 17 comunidades autónomas, junto con los 37 miembros de la Ejecutiva Nacional, puedan reunirse por primera vez para debatir sobre las reformas políticas y de regeneración que España necesita, dijo Ciudadanos en un comunicado. . . . Rivera se da de baja en OJETE por su apoyo a los independentistas procesados. .